Enseguida damos paso también al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, para conocer sobre las obras y servicios de la capital. Andrés, qué gusto tenerte aquí en Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. Buenos días, querido Javier. Un gusto poder saludar contigo, enviar un saludo muy especial a quienes conforman tanto la radio como la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y fundamentalmente a su audiencia. Muchas gracias, Andrés, por la entrevista. Cuéntanos, ¿cuáles son estas obras y sobre todo lo que está pendiente en la capital? Por un lado, hemos visto alguna información tuya respecto a la terminación del sistema de bicicleta pública. Tú has solicitado ya previamente que se comparezca el Secretario de Movilidad ante el Consejo Metropolitano para conocer estas acciones que garanticen la no suspensión de este servicio público, entre otros más, en la capital. Te escuchamos, Andrés. Sí, lastimosamente ya se ha cumplido un año de funciones del alcalde Pavel Muñoz y nos hemos encontrado con varias dificultades. Una de esas dificultades es que, evidentemente, los recursos siempre serán limitados, sobre todo para una ciudad que tiene tantas necesidades como es el Distrito Metropolitano de Quito, pero al haber recursos limitados, uno espera una gestión proactiva y, por el contrario, nos encontramos con una baja ejecución presupuestaria. El municipio de Quito tiene alrededor de un presupuesto de mil millones de dólares y, por ejemplo, gran parte de eso está enfocado en obras y servicios, que es lo adecuado. Sin embargo, la principal empresa metropolitana encargada de movilidad y obras públicas, como es la EMOB, tiene una ejecución presupuestaria con corte a 30 de junio de apenas el 15%. Entonces, eso evidencia una pobre gestión a la hora de convertir esos recursos en obras y servicios que mejoren la calidad de vida. Y, lastimosamente, nosotros nos hemos encontrado también que, más allá de estos indicadores macro del funcionamiento de la ciudad, tenemos problemas reales. La mayor obra de inversión y de modernidad de Quito y de Ecuador, sin lugar a dudas, es Metro de Quito. Y, como ustedes conocen, yo he sido el principal fiscalizador de esta importante obra de más de dos mil cien millones de dólares, en las cuales nos hemos encontrado con cosas tan complejas y tan graves como que los trenes carecen de mantenimiento preventivo correctivo, como que un tren se descarriló en el mes de noviembre y se nos ocultó esa información hasta el mes de abril en que yo pude hacerla pública. Entonces, esa poca transparencia, esa poca prevención a la hora de proteger, cuidar, mantener los bienes públicos y, fundamentalmente, garantizar la seguridad de los usuarios, son motivos de preocupación. El día de hoy, precisamente, como usted bien lo advirtió, Javier, nosotros hemos solicitado que se comparezca desde la Secretaría de Movilidad y nos expliquen qué pasó con el contrato de la bicicleta pública. La bicicleta pública es parte de los modos de transporte no motorizados, un elemento importante, más aún cuando existe un modelo de movilidad sostenible en la ciudad de Quito, pero, a contradicción de lo que dice el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, se elimina el sistema de bicicleta pública. No hubo la proagilidad a la hora de poder hacer un contrato previamente a la finalización del contrato que estaba vigente desde el 14 de mayo de 2023, para poder tener la continuidad del servicio. Y hoy nos encontramos en que feneció el plazo del contrato y tampoco existe proceso de contratación de un nuevo proceso que permita garantizar a los viciusuarios, en el caso de Quito, más de 18 mil viciusuarios del sistema de bicicleta pública, que puedan seguir movilizándose en este sistema de transporte no motorizado. Andrés, esto sigue siendo entonces una quimera para la capital, ¿no? Lamentablemente está muy lejos de que se sienta, se perciba, se viva esa cultura de poder circular en bicicleta en Quito, en Guayaquil, es un poco más de lo mismo, ¿no? Incluso se hablaba de bicicletas eléctricas, pero que están bien guardadas, o pudriéndose también en una bodega, Andrés. Si nosotros analizamos el proyecto de bicicleta pública en su generalidad, nos vamos a encontrar con cosas que son realmente dolorosas. Desde la administración de Augusto Barrera se realizaron dos compras de bicicletas, tenemos más de 600 bicicletas, de esas más de 600 bicicletas, 525 bicicletas no están operativas, de ellas 12 bicicletas están extraviadas, 11 bicicletas se encuentran en platios de retención, y es lamentable conocer esos antecedentes. Luego, he manifestado, en marzo de 2023, se suscribe un contrato con una empresa pública, Espinnovativa, para el funcionamiento de 200 bicicletas en seis estaciones, y resulta que se feneció el plazo y no se hizo a la par ningún proceso de contratación pública para garantizar la continuidad del servicio. En este sistema de bicicletas públicas se han realizado hasta el momento más de 172 mil viajes, hay más de 18 mil usuarios, lastimosamente no va a continuar el servicio, lo cual es, sin lugar a dudas, motivo de nuestro malestar, tanto es así que el alcalde se ha visto obligado a pedir disculpas, Yo saludo ese gesto del alcalde, pero más allá de gestos, de buenas intenciones, necesitamos acciones, Quito demanda obras y demanda servicios. Ahora, Andrés, precisamente, hablando de obras, una mega obra de Quito, y que lo sabe el mundo entero, el Metro, Pero ahora, mensualmente, la empresa Metro de Quito tiene que pagar, y me corriges la cifra, por favor, Andrés, si cabe, una cifra de 2.5 millones de dólares a la operadora, también datos de que desde diciembre la deuda con TransDev Medellín supera ya los 15 millones de dólares, y esta empresa, Metro de Quito, o la empresa operadora, están incumpliendo sus obligaciones, según tu análisis. Cuéntanos al respecto, Andrés, por favor. En efecto, se suscribió un contrato con una empresa operadora para poner en funcionamiento esta importante obra de inversión de más de 2.100 millones de dólares, que la pagamos los ecuatorianos, las ecuatorianas. Entonces, en ese sentido, el contrato establece que mensualmente tenemos que cancelarle a la empresa operadora, este consorcio franco-colombiano TransDev Medellín, 2 millones y medio de dólares por la operación de Metro de Quito, lastimosamente de la información que nosotros contamos, información oficial, nosotros siempre nos pronunciamos con la información oficial, desde el mes de diciembre no se ha realizado pago alguno. Es decir, tendríamos una deuda acumulada que bordea los 15 millones 500 mil dólares. Frente a ello, existe ya un pronunciamiento del alcalde, Pavel Muñoz, él ha señalado de que se está gestionando ya el pago del mes de enero, y que existen dificultades, ha reconocido que existen dificultades, tanto en la empresa operadora como en la empresa Metro de Quito, para que fluya de forma adecuada los pagos. Lo cual, nuevamente, nos levanta alertas, nos da preocupación, porque yo quisiera reflexionar que en el marco del contrato con la empresa operadora, si se incumplen dos meses de los pagos, la empresa operadora perfectamente está habilitada para dejar de operar el Metro de Quito. Y sería lamentable que por esta poca gestión que hay parte de la empresa metropolitana Metro de Quito, la empresa operadora suspenda las funciones de Metro de Quito, que al momento está registrando más o menos 148 mil pasajeros por día. Ahora, Andrés, en cuanto también al mantenimiento que necesitan estos trenes del Metro, se sabe que hasta el pasado mes de junio, 11 de los 18 trenes superaron ya los 120 mil kilómetros. ¿Cómo va ese tema del mantenimiento? Lastimosamente, al momento no existe ni contrato ni proceso de contratación del mantenimiento preventivo correctivo del material rodante, vehículos auxiliares y equipos de talleres. Estoy hablando básicamente del mantenimiento de los 18 trenes. A los 120 mil kilómetros, según el plan de mantenimiento del fabricante, el consorcio español CAF, se tiene que realizar una primera gran revisión. A los 150 mil kilómetros, se tiene que realizar una segunda gran revisión. Y sucede que no tenemos contrato ni tampoco proceso de contratación. Entonces, evidentemente, nuestra preocupación ha sido precautelar el patrimonio de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, y la seguridad de los 148 mil pasajeros, usuarios, que se movilizan en Metro de Quito de forma diaria. El uso es bastante considerable, mi querido Andrés. El Metro alcanzó los 201 mil viajes diarios. En junio se mantuvo la tendencia de las cinco estaciones con mayor cantidad de viajes. Entre ellos vemos Quitumbe, ¿no? Con 560 mil usuarios al día. Y Labrador, por ejemplo, 454 mil. Entonces, preocupa este tema del mantenimiento en el Metro de Quito, Andrés. Por otro lado, hemos repasado las expresiones de los quiteños, de los capitalinos, y mencionan que aunque hay metro, el tráfico todavía es un caos, que los conductores hacen lo que quieren, que no hay control a las ventas informales. Además, que existen vías y calles en mal estado, y la inseguridad, como en todo el país, lamentablemente cada vez es peor, Andrés. Es importante entender que el Metro de Quito es la columna vertebral de la nueva movilidad en la ciudad. Pero para que funcione en su integralidad, necesitamos un primer gran elemento, que es la integración del sistema de transporte. Es decir, la conexión entre Metro de Quito y la empresa de pasajeros. La empresa de pasajeros, entidad municipal, tiene bajo su responsabilidad el trolebus, la ecovía, Metro Buscu, entre otros. Esta integración tenía que darse hasta el 4 de... el 9, el 9 de junio. lastimosamente no existe esa integración, pese a que en el 2022 se dio un plazo de 18 meses para que exista la integración. Si no existe la integración entre los subsistemas de transporte metropolitano, menos aún va a existir la integración con las operadoras de transporte privado. A más de ello, importante mencionar que si no existe la integración, evidentemente, estamos hablando de un número importante de pasajeros cuando yo menciono que existen 148 mil usuarios por día, promedio. Sin embargo, el Metro de Quito fue diseñado para movilizar a más de 400 mil usuarios por día. Es decir, existe una brecha importante y por lo tanto no se resuelven los problemas del caótico tráfico vehicular de todos los días. A más de ello, hay que mencionar, hay que señalar que en efecto el estado de las calles en la ciudad es lamentable y la institución encargada de mantener, de cuidar, de garantizar el buen estado de nuestras vías es la EMOV y como había advertido al inicio de esta entrevista, la ejecución presupuestaria de la EMOV a 30 de junio es de apenas el 15%, lo cual nuevamente evidencia una pobre gestión de lo público. Bien, Andrés, tenemos que despedir la entrevista, pero por supuesto dada la invitación a una próxima ocasión porque este sistema vial en la capital da mucho para analizar, Recordemos también las nuevas rutas de buses que a priori empezarían a operar en septiembre de este año entre otras temáticas más y obras en Quito. Muchas gracias y pues dada la invitación a una próxima ocasión, Andrés. Muchas gracias, querido Javier, un fuerte abrazo para usted, para la audiencia de los medios de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hemos estado con el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, hablando pues distintas temáticas del sistema vial en Quito.